Canal 9, Bio-Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan, Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los alumnos de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Estamos también trabajando con el Arzobispado y con el Canal 9 Regional que nos entrega este espacio. Este domingo, este lunes, perdón, próximo lunes, miles de jóvenes van a rendir la PSU. Deben estar todos estudiando, nerviosos, con anhelos, con inquietudes. Y por eso es que hemos invitado a dos personas que, si de algo saben, es de pedagogía, de vocación, para orientarlos un poco. Y aprovecho de invitarlos, como todos los años, el domingo, en la Catedral de Concepción a las 20 horas, tendremos la bendición de los lápices. Y es muy emocionante ver cómo los jóvenes quieren estudiar, quieren aprender, quieren salir adelante. Y tenemos a dos buenos invitados. La señora Marcela Valdés, profesora de Biología y Química, que es coordinadora de la Orientación Vocacional del Colegio San Cristóbal de Talcahuano. Y Jaime Constela, profesor también, que es el decano de la Facultad de Educación de nuestra universidad. Yo quisiera contarles que, cuando uno le pregunta a los jóvenes, tú que ibas a estudiar, muchos eligen la carrera no sé todavía. No sé todavía. Eso es algo que se escucha mucho. Yo quiero preguntarle a usted, que está con los alumnos de cuarto medio, por qué pasa eso, en qué está el tema de la vocación, del llamado de los jóvenes. Yo creo que muchas veces pasa por desorientación, ¿cierto? Porque en el lugar donde ellos estudian no se les incita a conocerse a sí mismo y ver cómo o qué área es la que más les agrada. En el caso mío, nosotros tratamos de que eso no ocurra porque nuestra orientación va desde el primero medio, que es el ideal de trabajarlo. O sea que podría, en el fondo, pasar a alguien que está muy concentrado en sacarse buenas notas, está muy concentrado en sacar una buena PSU, pero no tiene idea de lo que va a estudiar. Exactamente. Entonces la idea es que se vaya dando ambas cosas, que tengan buenas notas, pero que además conozcan la gran gama de carreras y de áreas de estudio que existen. Y usted, profesora, cuando conversa con un joven, ¿después de cuánto tiempo se da cuenta si está orientado al área de la ciencia, del arte, humanista? ¿Cuáles son los diagnósticos, digamos? A ver, nosotros durante el primer año, en el primero medio, les explicamos un poco lo que es el ranking ahora y hacia dónde va y por qué tienen que sacarse buenas notas. Y cuando ya están en el segundo medio, la idea es buscar y orientarlos hacia el área de si son humanistas, si son científicos, qué es lo que a ellos les agrada más, si les aplican test, cosas... ¿Puede pasar que una persona que le vaya muy bien en matemática, por ejemplo, tenga una vocación humanista? Sí, puede ser. O una persona que le vaya muy bien en castellano, tenga una vocación de biología, ¿puede darse, por ejemplo? La verdad es que cuando nosotros le aplicamos los test, los test son muy claros. Ya aplicamos un test en el primer semestre, un test en el segundo semestre, se hace conversación personal, cosa de que ellos tengan muy claro cuál es su área de vocación. Independiente de que ellos, por un tema de miedo a las asignaturas, quizás muchas veces son científicos y se van al área humanista, o son humanistas y se van al área científica. O sea que si a alguien le dicen... A propósito. Están diciéndole que el estudio no es bueno para la matemática, él se autoconvence que no es bueno, aunque no sea, digamos. Exactamente. Ahora usted, profesor, ¿cuántos de los alumnos que llegan a pedagogía, estando en la carrera, se dan cuenta que tienen otra vocación? Son pocos, son bastante, un porcentaje bastante bajo. Yo diría que muchos de los estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía hoy, lo hacen muy convencidos de la carrera que están estudiando. Yo creo que es un fenómeno contrario. Tenemos muchos estudiantes de otras carreras, quizás exagero con muchos, pero hay estudiantes de otras carreras que cuando llevan tercer, cuarto año de su carrera, quieren estudiar pedagogía y se han cambiado y por admisión especial han ingresado a estudiar pedagogía. Ahora, el factor predictivo entre alguien que manifiesta una vocación en el colegio y después cuando es adulto, ¿se da una correlación o no sea? Pues yo he conocido mucha gente, incluso mi mismo caso, digamos, que estaba orientado a un área y sucede que después la vía me llevó por otras áreas que ni siquiera sospechaba. ¿También se puede decir que la universidad es un tiempo de reflexión vocacional de discernimiento? Sí, yo creo que se da. Hay que pensar lo siguiente, los jóvenes que están accediendo a la PSU hoy, a rendirla y a tomar una decisión, cuál va a ser su carrera profesional, son personas de 17, 18 años aproximadamente y son personas que no están en su plenitud de madurez cada vez para tomar estas decisiones. Se dice incluso comparativamente que en un ciudadano chileno o ciudadano europeo hay una diferencia en cuanto al nivel de madurez respecto a las decisiones que toma. Entonces hay que pensar que esa persona puede tomar una decisión que después lo lleva a repensar lo que está estudiando. Y hay muchos casos en muchas carreras, a veces por razones académicas, que no le dio las capacidades necesarias para asumir el éxito de la carrera, u otras veces por decisiones de vocación. Ahora, ¿cuál es, por ejemplo, el perfil en Chile de una persona que estudia pedagogía? Y perdón que insista tanto porque si hay algo que necesitamos es que los alumnos estudien pedagogía, buenos alumnos, los mejores alumnos, porque creo que es la carrera más importante en Chile, no me imagino que haya otra. ¿Cuál sería el perfil, por ejemplo, deben haber muchos jóvenes en este minuto viéndonos, ¿cuál sería el perfil de un joven o una joven que quiere estudiar pedagogía? Lo primero sería que tenga paciencia. Ah, paciencia. Paciencia para poder... La mayor de todas las ciencias. Exactamente. Que tenga la paciencia para poder ayudar al otro. Ya. Ya, porque en la educación hay que ser paciente, hay que tener ganas de enseñar. Ya. Ya, y muchas veces por esta rapidez del mundo, eso se pierde. Entonces, y eso también conlleva a que muchos alumnos equivoquen la vocación, porque ellos quieren algo rápido o quieren algo que logren tener un buen pasar económico y lamentablemente mucho tiempo a la educación. Y resultados rápidos, claro. Usted, por ejemplo, en el colegio ve que entran los niños a primero básico y tiene que esperar muchos años para verlos después realizados en su profesión. Y además de la paciencia, ¿qué otra característica usted cree que es importante? Ser buenos alumnos. Ya. Ser buenos alumnos, ser estudiosos, tener la capacidad de aprender y querer aprender. Ya. Porque un educador siempre tiene que estar aprendiendo. No solo por el hecho de terminar una carrera, de estudiar una carrera y tratar de ser el mejor. Una vez que sale, siempre hay que estar perfeccionándose para que sea un buen profesional como docente. Ahora, profesor, de los alumnos que ingresan a pedagogía y salen como profesores, ¿qué porcentaje están en las aulas y qué porcentaje está en otro tipo de cosas administrativas, de investigación, etcétera? Hay un alto porcentaje que, o sea, las tasas de empleabilidad para pedagogía actualmente son muy altas. Puedo ver el dato de mi universidad, de mi facultad, tenemos un promedio sobre el 90% en tasa de empleabilidad. Vale decir, de cada 100 estudiantes que ingresan, más de 90 están empleados. Y como profesores en establecimientos educacionales. Lo que dista bastante lo que ocurría hace 30 años atrás, donde los profesores eran profesiones muy apetecidas, como ejecutivos de venta, Inisapre, AFP y otras empresas de ese rubro. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué hay más colegios? Porque en esa época pasó eso porque la profesión docente estaba muy subvalorada, tanto socialmente y económicamente. Las rentas eran muy bajas y por lo tanto cualquier vendedor de estos rubros tenía un mejor pasar económico que un profesor. ¿Y hoy día ha cambiado? Y hoy día eso ha cambiado. O sea, no quiero decir que la renta que gana un profesor hoy es la que realmente merece. Lejos de eso estoy pensando. Pero me refiero a que comparativamente con lo que ocurría en los años 80, la renta del profesor ha mejorado sustancialmente y por lo tanto se ha sobrepuesto y es totalmente comparable con otras profesiones de carreras que también duran 4 o 5 años. Una pregunta que quisiera hacerle a los dos. ¿Hay una correlación entre las carreras, entre los puntajes de las carreras y las notas del colegio? Hay una correlación. Pero yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. A una persona que tiene buen rendimiento en el colegio y le va mal en la PSU, en términos reales, ¿no significa ipso facto que le va a ir mal en la universidad? No. ¿No? Ya. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo creo que si le va mal en la PSU puede ser simplemente un estado de nervio. A lo mejor no se preparó correctamente durante un tiempo para dar la prueba, pero tiene la oportunidad de volver a hacerlo. Por lo tanto, yo creo que con un tropiezo uno no puede decir que va a fracasar en la universidad. Yo creo que puede llegar a ser un muy buen profesional. Pero en general, ¿es un buen predictor o no? Las notas de enseñanza media son un muy buen predictor en general. Incluso mejor que la misma PSU. La PSU es muy potente en los extremos. Vale decir, un estudiante sobre 700 puntos va a tener éxito académico casi en la carrera que va a estudiar. Y un estudiante muy por debajo de los 400 puntos, por eso que no se admite en la universidad del Consejo de Rectores, tiene muy pocas posibilidades de tener éxito. ¿Y ese chiquillo en general, el de 400 puntos, ¿le formarán en el colegio o no necesariamente? Sí, hay un vínculo. Generalmente hay un vínculo. Y el de 600 puntos, ¿puede dar una sorpresa o también hay un vínculo entre nota de colegio y...? Mire, algunos preuniversitarios han hecho algunos, comillas, milagros. Pero hay que entender lo siguiente. Hay estudiantes que no han aprovechado a veces sus años de escolaridad, sobre todo el primero o cuarto medio, y en el último tramo, cuando se ven en la antesala de la universidad, intentan recuperar todo lo que no han invertido en su momento. Y por lo tanto, esos estudiantes, quizás con un promedio de 4, 8, 5, etc., poniéndose muy serios y muy convencidos de lo que quieren, ingresan a preuniversitarios y logran revertir en la PCU ese déficit con las notas. O sea que el preuniversitario es un factor relevante para un tipo de alumno, no para todos. No para todos. Oiga, profesora, quisiera hacerle la siguiente pregunta que yo creo que los alumnos, los candidatos a la PCU la están esperando. ¿Quién le recomendaría a usted a un joven que el lunes 28 va a ir a dar la PCU y el viernes 27 va a reconocer la sala? De todo lo que usted ha visto, ¿quién le recomendaría? Primero, que una semana antes, por lo menos, se olvide de los cuadernos. ¿Una semana antes? Sí, se olvide de lo que es cuadernos. No van a hacer caso, pero solamente. Que se olvide de cuadernos, que se olvide de estudiar, que se dedique a descansar y a relajarse. Porque ya no va a poder estudiar más ni va a poder aprender más de lo que ya no aprendió. Por lo tanto, tiene que relajarse, la familia lo tiene que acompañar, le tiene que apoyar y acostarse temprano el día anterior, ¿cierto? O sea, salir la noche... Nada, no, no puede. No hay ganas de hacer caso. Claro, se tiene que acostar temprano y levantarse relajadito, tomar en la tarde, ¿cierto? Después de haber ido a reconocer sala, cenar livianito, levantarse temprano en la mañana, tomar un buen desayuno e irse a dar la prueba lo más relajado que pueda. Mentalmente, ¿qué tendría que decirse él mentalmente? Por ejemplo, yo lo que le digo a los jóvenes, el mundo no se acaba con el puntaje de la prisión. Exactamente. O sea, para mucho una cosa de vida o muerte y no es una cosa de vida o muerte. Claro, lo que pasa es que tiende a ser de vida o muerte cuando, sobre todo en la familia, es el primero que va a ingresar a la universidad y toda la familia tiene las fichas puestas. La presión social. La presión social sobre el hijo. Entonces, ahí es debido a muerte. Quiero ahora cambiar de tema e ir al orden, previamente, vocacional. ¿Por qué todavía existe esta sobreexigencia de ir a la universidad cuando hay un amplio espectro de carreras técnicas que son tremendamente importantes, que pueden realizar a una persona? ¿Usted percibe que en el área vocacional en el cual usted trabaja se promueve eso? ¿En qué está eso? A ver, en general, en los colegios se promueve ir hacia la universidad, porque en el fondo es lo que los padres esperan. Pero en nuestro colegio la cosa ha ido cambiando. Nosotros hemos ido abriendo la gama hacia las carreras técnicas, con el fin de que... Porque nosotros sabemos que hay alumnos que no tienen, ¿cierto?, la idea de ir a la universidad, pero sí ser un buen profesional. Entonces, se ha hecho convenio con algunas instituciones técnicas en donde los alumnos van, conocen, aprenden de qué se tratan las carreras y toman la mejor decisión, porque a lo mejor es la carrera que ellos estaban esperando y que estaban buscando. En algunos casos, algunos alumnos buscan carreras técnicas que tengan conducencia a carreras universitarias. Y por lo tanto, ellos se pueden dar, ¿cierto?, la libertad de terminar la carrera técnica y si deciden seguir estudiando, lo pueden seguir haciendo. Yo creo que es tremendamente importante que los jóvenes se abran a las carreras técnicas, que es un motor de desarrollo extremadamente importante. Incluso en los colegios, la cantidad de técnicos que se necesitan son importantes. Así que yo creo que ahí hay un área interesante. ¿Y cómo se maneja, por ejemplo, el tema de la vocación en términos de frustración? ¿Usted ha estado con personas que les fue mal en la PSU? ¿Usted qué les dice? Porque claro, me imagino que muchos irán al colegio a preguntar. Sí, así como han llegado alumnos a contarnos, ¿cierto?, sus parabienes, que les ha ido muy bien, que han quedado en lo que ellos quieren. También llegan algunos a decirnos, pucha profesora, ¿sabe qué?, no me fue tan bien. Y uno lo que tiene que hacer es decirle, pucha, hay que seguir estudiando, hay que prepararse un año más, hay que estudiar todo aquello que a lo mejor no afianzaste, pero estoy segura que el próximo año te va a ir bien porque tú eres un buen alumno. ¿Y usted recomienda que se dedique a estudiar o que trabaje, por ejemplo, en la mañana y estudie en la tarde, que se dedique al 100% a trabajar? A ver, si es posible que se dedique solo a estudiar, sería el ideal. Ya, también tenemos la realidad de que no es así y que hay alumnos que por un tema económico en la casa tienen que hacer las dos cosas o dedicarse a trabajar un tiempo y después dedicarse a estudiar y prepararse. Yo quería ir a ese tema que no es menor, que no es menor. ¿Usted ha conocido decano jóvenes que han hipotecado su vocación por tema económico? O sea, me explico. Tienen, por ejemplo, una vocación artística, pero saben que con eso, porque los artistas en Chile, aprovecho decirlo, son muy maltratados, lamentablemente, pero que dicen, yo la verdad no voy a poder vivir, no voy a poder pagar, digamos, el crédito y estudian otra carrera. Muchos casos, Monseñor. Y no solamente lo que son los artistas. Hay muchas personas que tienen vocaciones claras, pero hoy nuestra sociedad pondera algunos indicadores más que otros. Y un indicador que se está ponderando, para mi gusto, en exceso, es el tema de la rentabilidad de las carreras, de la rentabilidad de lo que yo voy a hacer. Entonces, sacan las cuentas, usando las mismas páginas informativas que tiene el mismo Ministerio de Educación, sacan las cuentas y dicen, estuve una carrera de cinco años y ¿cuánto está ganando un profesional de esta carrera de cinco años? Esto. Ah, pero yo quiero estudiar A, no B, pero con B ganaría tres veces más y voy a B. Entonces, hay personas que traicionan su vocación, incluso sus capacidades, y se orientan hacia carreras que son, comillas, más rentables. Y ahí tenemos, yo creo, profesionales que en algún momento determinado de esta trayectoria profesional en su desempeño, se sienten frustrados. O sea, ellos nunca van a hacer lo que realmente quisieron hacer. O sea, es una sociedad que mata los sueños. Exacto. Mata los sueños. En el próximo bloque vamos a conversar un poco más de ustedes, que nos cuenten de su vida, y sobre todo cómo llegaron a la pedagogía y qué ha significado para ustedes, para su familia. Hacenme una pequeña pausa y no se olviden de escribirnos a arroba pediálogo y prepárense, jóvenes, para que este domingo a las 20 horas nos veamos en la catedral, porque vamos a bendecir los lápices, les vamos a dar mucho ánimo para que el lunes les vaya muy bien en todo sentido, que no siempre significa, no siempre, los mejores puntajes. Aquí estamos nuevamente en diálogo. Escríbanos, arroba pediálogo, porque estos temas surgen de lo que usted nos va escribiendo. Estamos con la profesora Marcela Valdés, el profesor Jaime Constela de la Universidad, para conversar sobre la PSU, conversar sobre la vocación. Bueno, estábamos conversando, profesora, que en el colegio de usted, el Colegio San Cristóbal de Talcahuano, no hacen selección. Me parece excelente. ¿Y cuál es la motivación de eso? Que me parece muy bien, por de pronto. La verdad es que nosotros le damos prioridad a toda la comunidad educativa. priorizamos solamente si hay un niño que está en el colegio y su hermanito quiere ingresar, que ingrese. Así de simple. Nunca se ha hecho selección porque creemos en que los alumnos pueden tener buenos resultados. O sea, la potencialidad que tiene el alumno. Y eso pasa por la motivación de los profesores, por la motivación de todo el personal que trabaja en el colegio. En general, los resultados son buenos. Tenemos buenos resultados. Están contentos. Sí. Podríamos mejorar. Más todavía. Bueno, siempre. Siempre. Eso toda la vida. Siempre somos novicios. Siempre. Ahora, la pregunta que les quería hacer, ¿por qué ustedes estudiaron pedagogía? ¿Dónde estudiaron? ¿Las expectativas que tenían respecto de lo que ha pasado ahora? ¿Usted se imaginó que iba a terminar de decano de la facultad? ¿Por qué no nos cuente un poco? A ver, yo crecí el año 86 del Colegio Salesiano. Y mi interés estaba marcado por el área del periodismo. Pero en esa época no había carrera de periodismo en la octava región. Por lo tanto, significaba migrar hacia Santiago. Y eso era un poco complejo. Yo era un chiquillo muy de casa, muy apegado a los padres. Y por lo tanto, no me veía haciendo esa aventura. Y por tanto, la carrera afín que había, para mi gusto, era pedagogía en español. Ingresé a esa carrera a la Universidad de Concepción. Una muy buena carrera, una excelente formación, excelente maestro estuve ahí. Y ahí, yo iría, estudiando la carrera de español, encontré la vocación de querer ser profesor. Me entusiasmé, hice mi práctica. O sea, ¿usted en toda esta licenciatura en español? Pedagogía en español, que te entregaban el grado de licenciado en educación. Pero era pedagogía. El interés suyo era para bien en español. Claro, lingüística, gramática. Lingüística. Claro. Y en el andar de la carrera y con la práctica profesional que tuvimos, se despertó en mí la vocación. Proseguí estudios posteriormente, sí, a nivel de posgrado. ¿Y qué fue su posgrado? En el magíster en educación, convención en evaluación. Evaluación, ya. Y ahí, casi simultáneamente, mientras hacía el posgrado, me llamaron a hacer algunos reemplazos a un colegio, Colegio de Sagrados Corazones. Y terminé vinculado a ese colegio trabajando por largos seis años, hasta que llegué después a la universidad. Ya. ¿Y usted se imaginó que iba a estar en esto, colaborando para formar otros profesores? La verdad que en los años 90 no me lo imaginaba. Ya. Había estudiado en magíster, era profesor con grado magíster, y estaba muy feliz en el colegio. Y miraba a algunos profesores con ya cierta trayectoria en el colegio, que ya estaban a punto de jubilar, y yo me veía como ellos. Ah, ya. Hasta que se produjo una entrevista acá en la universidad, y quedé seleccionado, y por tanto emprendí una carrera más académica, pero siempre con un rol formador. O sea, yo no abandono mis clases, aunque tenga el cargo más importante. ¿Usted sigue haciendo clases? Sigo haciendo clases. ¿Y el caso suyo, profesora, cómo llegó a pedagogía? Es bien especial, porque yo también salí en el 86, pero yo salí del liceo de niñas. ¿Y el liceo de niñas ahí en...? De Concepción. ¿Lincoyán? Sí, exactamente. Ya, yo salí de ahí. Y la verdad es que yo también tenía una idea de estudiar una carrera del área de la salud. Yo quería estudiar enfermería en ese momento. Entonces, al dar la prueba, la verdad es que también me tenía que ir afuera de Concepción en ese tiempo. No había muchas posibilidades, así que la verdad es que no se podía. Y un poco enojada, me fui y entré a estudiar una carrera técnica. Ahí ya. Estuve estudiando la carrera técnica, terminé, me fue muy bien. Y adentro de la carrera técnica hice ayudantía. Entonces, me salió el bichito de que en realidad yo estaba ayudando, enseñando. Salí, terminé, trabajé y luego postulé de nuevo a la universidad y entré a estudiar la carrera de Biología y Química, pensando todavía en esto de enfermería. Y estando el primer año, me inscribí de la prueba, me fue bien. Y al término del primer año de la carrera de Biología y Química, me di cuenta que la carrera me gustaba. ¿Qué le gustaba ya? Que me encantaba, que de los 50 que habíamos entrado, yo siempre se lo cuento a mis alumnos, quedábamos dos que teníamos aprobadas todas las asignaturas. Y yo dije, en realidad, esto es lo mío, y me quedo. Y al pasar de los años, me di cuenta que en realidad era lo que a mí me gustaba. Y ahora, el cambio de esto de ser profesora de Biología y Química a convertirse en orientadora vocacional. ¿Cómo se dio eso? Porque en general, usted también, o sea, llegó como profesor de un colegio, terminó siendo decano de una facultad. O sea, hay una evolución que se va dando la persona. Lo que pasa es que yo también hice un magíster, yo hice en realidad dos magísters, los dos asociados a gestión y liderazgo. Y uno lo hice en Santiago, porque yo trabajaba allá, y el otro lo hice acá, me gané la formación de directores del ministerio. Y estando en el Colegio San Cristóbal, me dieron la oportunidad, ¿cierto?, de ingresar al área directiva, a hacerme cargo al principio de lo que era evaluación. Y con el paso del tiempo, en realidad, migré hacia el área vocacional, para tomar a todos los alumnos de primero a cuarto medio, y ayudarlos a escoger de mejor manera, finalmente, una carrera. Ahora, ¿qué motivación, qué razones tendría usted para decirle a un joven que lo está mirando a esta hora, que el lunes va a la PSU, qué razones tendría usted para decirle que estudie pedagogía? Primero, es la carrera, la profesión más hermosa que una persona podría escoger. La retribución afectiva, la relación con otros, difícilmente la tenga otra profesión. Y segundo, hay un contacto permanente con jóvenes y niños, lo cual hace que el trabajo sea un desafío permanente. Por lo tanto, en vez de transformarse en una rutina, como muchos creen, el profesor tiene un desafío permanente clase a clase, ¿cierto? Y la recompensa que se tiene cuando uno se encuentra con un chiquillo que ya tiene 40 años, que tiene su familia, y se encuentra con ellos en el mall, en el supermercado, y dice, profesor, ¿cómo está? ¿Tanto tiempo? ¿Qué es de su vida? Y los solón con mucho afecto, esas cosas no tienen pago. Esas cosas no tienen pago. Entonces, yo les recomendaría, y por el lado más pragmático, es una carrera con una alta estabilidad laboral. Yo he visto muy pocos profesores que se han despedido, desvinculado, como ocurre en otras profesiones, que la estabilidad, el mercado se mueve, y en cambio puede pasarlo muchas cosas con el país, con la economía, y la educación tiene que seguir adelante. Y usted, si tuviera que comenzar de nuevo, ¿estudiaría lo mismo? 100% segura que estudiaría lo mismo. Creo que es mi vocación. Es su vocación. Del alma. Pero usted como orientadora impulsa un poco a los alumnos a estudiar pedagogía, ¿o no? Lo que pasa es que si hay algún alumno que quiera el área, nosotros les inculcamos el hecho de que sí, que siga por esa área, porque como bien él dice, a lo mejor no vamos a ser millonarios. No, por supuesto, pero... Pero la ganancia está en lo valórico. Y la construcción de un país también. Exactamente. O sea, hoy día formar es la gran tarea que necesitamos en Chile, la reforma educacional que se está llevando a cabo va en la línea de una mejor calidad para todos, pero eso pasa evidentemente por los profesores que tienen que tener un alto grado de motivación. Ahora, yo quisiera llevarla a ustedes dos a otro tema que me parece relevante. ¿Por qué hay tan pocos alumnos que se inclinan, por ejemplo, a estudiar ciencias puras o ciencias duras, filosofía, teología, literatura? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Dónde está el foco que del millón doscientos mil alumnos que tenemos en la educación superior, ni el uno por ciento llega a estudiar estas carreras que están vinculadas al mundo del arte y al mundo de la ciencia dura? ¿Qué pasa ahí? ¿Eso tiene que ver con un pragmatismo imperante? Exacto. Hay un exceso de visión hacia ciertos indicadores, que yo lo decía anteriormente, el tema de la rentabilidad de algunas carreras, y el prestigio social que tienen unas carreras por sobre otras. Pongámonos el ejemplo de una familia que el hijo le diga al papá, quiero ser cantante. Uy, qué hermoso, pero te va a ganar la vida con eso. Bob Dylan le dijo eso a su papá. Claro, quiero ser filósofo. La vuelta de la vida, increíble. Claro, entonces la sociedad empuja a la persona hacia lo más pragmático, lo más rentable. Y hay ciertas carreras con prestigio que compiten con otras dentro del mismo escenario de las universidades. O sea, ¿por qué hay tanta escasez de profesores en el área de las ciencias? Claro. Nos faltan profesores de física, profesores de química, profesores de matemática. Filosofía. Y hay poca ambición en esas carreras, producto que las personas, en vez de estudiar pedagogía en matemática, optan por estudiar una ingeniería. Exacto. En vez de estudiar una pedagogía en biología, optan por estudiar una carrera en la salud, tecnología médica, kinesiología. Y los cursos básicos son prácticamente lo mismo. Claro, entonces sacan la cuenta de lo siguiente, dura lo mismo, pero tengo mayor rentabilidad. Sí. Entonces yo creo que hay que darle un mensaje a los jóvenes que realmente estudien lo que su vocación les indica. La metáfora es esta. Este es un barco, el barco tiene motor, y por un motor muy potente puede ir a gran velocidad y a grandes revoluciones, pero el timón es el que marca la dirección. Sus capacidades y habilidades son el motor, pero el timón es la vocación. Claro. Ahora, yo por ejemplo, siempre he escuchado de la orientadora en los colegios, orientador, pero aquí se le agrega orientadora vocacional. Eso es bastante específico, porque como decía al principio, son muchos los jóvenes que están en cuarto medio y no saben qué estudiar, y no ayuda, como decía usted, profesor Costela, que en los medios aparece una semana antes de la PSU, los rankings de carrera, su rentabilidad, y eso marca de alguna manera porque muchos jóvenes, lamentablemente, saben que están estudiando y endeudándose. Entonces ahí hay un tema también de injusticia con la vocación. Exactamente. Eso es bien complicado. Sí, eso es verdad. Sí, pues el tema económico termina primando por sobre lo que es cierto el tema vocacional, lamentablemente, lamentablemente. Atrévanse jóvenes. ¿Y qué le diría usted a los jóvenes que están mirando ahora, que deben estar muy nerviosos, estamos a jueves ya, la PSU el domingo, ¿qué le diría usted? Primero, tranquilidad, mucha calma en los días previos, tomarse las cosas con mucha mesura, y que piensen y crean en sus capacidades, en las capacidades que hayan forjado gracias a su familia, no olvidemos que la familia es el agente educador por excelencia, con el apoyo de los colegios, y que con esa suma, con esa ecuación, vayan a dar la prueba a lo mejor y den lo mejor de sí. Si no le alcanzó en esta oportunidad, la vida nos acaba en un minuto y quedan otras oportunidades más. Y a veces el tiempo da la razón, y unas personas que se toman uno o dos años, pueden tener mejor elección para una carrera universitaria o una carrera técnica. Perfecto. Y un joven, por ejemplo, que está estudiando en la universidad, en segundo o tercer año, se da cuenta que su vocación es otra. ¿Usted le recomienda que termine la carrera o que se cambie con todo lo que significa para él, para su familia, desde todo punto de vista? Yo considero que si él encuentra en el camino su vocación, que se cambie. Creo que es lo mejor. No espere terminar, claro. Lo comparto, ¿eh? Lo comparto. Conozco casos de, me he encontrado con personas que han estudiado otra carrera, la terminan para dar conformidad a los padres, a la familia, pero luego ya con el título humano le dice, papá, ya cumplí contigo, pero ahora yo quiero estudiar otra cosa. Claro. Y promueve la vocación sacerdotal y religiosa, ¿o no? ¿Poco? Lo que pasa es que se promueve poco, lamentablemente. O sea, si nosotros encontramos que alguien tiene la vocación, por supuesto que lo vamos a guiar hacia ese lado, pero lamentablemente el mundo... El tema va por otro lado. El tema va por otro lado. El tema más... la tecnocracia, etc. Hay como caminos trazados, hay prototipos de lo que tú tienes que hacer. Incluso hoy en día los jóvenes hacen proyectos de vida donde el matrimonio aparece en las postrimerías y prefieren estudiar, sacar su profesión, comillas, disfrutar de la bonanza de esa profesión y más adelante veré hijos, más adelante veré matrimonio. Y por lo tanto se muestra ese prototipo que yo diría que nos puede llevar a un error, a un equívoco grande en la sociedad. O sea, pienso que tenemos una labor los educadores, los profesores, para trabajar junto con la familia, para intentar darle un giro a lo que está pasando hoy con nuestra sociedad. ¿Hay interés real en los padres de participar en el colegio o más bien le entregan al hijo y confían en ustedes? Porque, en mi opinión, el colegio es coeducador del primero que tiene la responsabilidad. Exactamente. Yo creo que, como usted bien dice, se puede dar mucho eso, pero depende del sello de cada colegio. Y si el colegio tiene el sello de que los padres acompañen a los hijos, se logra. ¿Y el caso de ustedes? El caso de nosotros... O sea, los padres están involucrados. Están involucrados. Entonces... ¿Y eso se percibe, por ejemplo, en un buen nivel de disciplina? Por supuesto. Ya, ok. Tenemos buena disciplina, no hay problemas graves, no hay problemas de droga. El trato entre los alumnos es cortés. El trato es cordial, el trato con los dos setes también es cordial. Entonces, por eso nosotros nos consideramos una familia. Qué importante eso, ¿ah? Aprender el modo de tratarse desde niño va generando un modo de vincularse con la sociedad y hoy día lo necesitamos urgentemente. Escríbanos a arroba pediálogo y jóvenes, adelante, con entusiasmo, con fe, que nadie les mate sus sueños, que nadie les mate su esperanza y seguramente les va a ir excelente. Yo quisiera traerle un regalo a ustedes. Tengo esta encílica que escribió el Papa sobre el cuidado de la casa común, laudato si. Muy gentil. Es un lindo documento. Puede llevarlo, bueno, leerlo por de pronto y después lo puede dejar en la biblioteca, el colegio, para que los jóvenes vean una interesante visión de lo que pasa en el medio ambiente a la luz del tipo de consumo que hemos ido generando nosotros, la sociedad y el sistema económico que hemos ido generando, que ha generado riqueza, por cierto, pero con un deterioro del medio ambiente fuerte, sobre todo con una desigualdad que va creciendo cada vez más. Y que se manifiesta en dolor, en rabia, en indignación, realmente, pero por supuesto muy abierto a la esperanza que es la que da la fe. Hemos terminado este interesante programa dedicado a los jóvenes que van a la PSU y yo los invito el domingo a que vayan a la Catedral de Concepción para rezar, para pedirle a Dios la sabiduría en un día tan importante para tantos y tantos jóvenes. A las 20 horas, ahí los esperamos. Muchas gracias y escríbanos, arroba, pediálogo para seguir con esta experiencia de comunicar, dialogando. Muchas gracias. Presentaron diálogo.